MISILC es un bioestimulante con sustancias bioregeneradoras, antiestresantes y activadoras de procesos fisiológicos para tu cultivo de olivar. MISILC mejora la capacidad fotosintética, el estado nutricional general de la planta y la formación de raíces. ASCENZA trabaja día a día para que nuestra agricultura cumpla con todos sus objetivos. Lo hacemos porque nos importa. Tú decides ASCENZA porque eres imparable. ASCENZA.